¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. Mirad qué traigo en el vídeo de hoy. Se trata de una polera para hacer polos, pero con forma de paraguas. Y aquí dentro, en lugar de haber polos helados, lo que hay son sorpresas. Sorpresas escondidas en su interior. Es chulísimo. Mirad, os lo enseño. ¡Guau! ¿Cuántas sorpresas habrán aquí? Pues mirad, tantas sorpresas como paraguas hay. Vamos a contarlos. Vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis paraguas, seis sorpresas. Y fijaros, dentro hay muchísimos colorines. Muchísimos, muchísimos, muchísimos colorines. ¡Guau! Es chulísima. No me digáis que no. Bueno, pues yo me muero de ganas por ver qué es lo que hay aquí dentro. Si queréis, los abrimos juntos y descubrimos qué es lo que hay. Venga, va. Vamos a empezar. Vamos a empezar por... A ver, a ver. El amarillo. Este de aquí. Vamos a ver. Con mucho cuidado vamos a sacarlo. ¡Guau! Mirad. ¡Qué chuli! Este paraguas. Está lleno, lleno de colorines. Bueno, vamos a abrirlo. Destapamos. Y... ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué nos ha tocado? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Pero mirad. Son stickers de Minnie. Pero ¿cuántas además? Fijaros. Una, dos y hasta tres tiras de pegatinas de Minnie. Me encantan. ¿A vosotros os gustan? Jo, con esto podré decorar un montón de cosas. ¡Qué chuli! Vamos a dejarlas por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que aquí ya no queda nada. Vamos a abrir otro. Va. Este lo vamos a volver a colocar. Y vamos a abrir otro. Vamos a continuar con este. Con el naranja. Vamos a sacarlo con cuidado. Y os lo enseño. Mirad. ¡Cuántos colorines! ¡Qué chuli es este paraguas! Miramos a ver qué hay dentro. ¡Pah! Vamos a ver. ¡Guau! Mirad. ¡Mirad! ¡Nos ha tocado! Unas castañuelas parecen de Pluto. ¡Qué chulas! Bueno, me digáis que no es divertido. Me encanta también este regalito. Ya tenemos dos sorpresas. Venga, va. Vamos a continuar que aún nos quedan cuatro por abrir. Venga, ¿por cuál continuamos ahora? Por este. Por el verde de aquí. Vale, lo vamos a sacar. Os lo enseño. ¡Guau! También lleno de colorines. ¿Lo abrimos? Venga, sí. Vamos a abrirlo. ¡Más colorines! ¡Más! ¡Guau! Muchos colorines. ¿Y qué nos ha caído? ¡Guau! Pues mirad. Un anillo de Hello Kitty. ¡Qué chuli! ¿Os gusta? Es muy bonito. Tres sorpresas que tenemos ya. Y aún nos quedan otras tres. Venga, vamos a continuar. ¿Cuál abrimos ahora? Vamos a abrir este. El lila. Con cuidado. Os lo enseño. Mirad. ¡Cuántos colorines! ¡Cuántas vueltas! ¡Qué chuli este! ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¡Qué misterio! Vamos a averiguarlo. ¡Guau! ¿Ha caído? ¿Lo habéis visto? ¡Sí! Yo sí que lo he visto. Mirad, mirad quién se mueve por aquí entre tantos colorines. ¿Quién es? Pero sí es Spider-Man. ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Guau! Mirad cómo trepa. Es Spider-Man. Mirad cómo trepa. ¡Guau! Me encanta. Genial esta sorpresa. Venga, que nos quedan dos. Vamos a continuar ahora con el azul. Lo miramos bien. ¡Guau! ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Vamos a verlo! ¡Y tiramos colorines! ¡Yuhuu! ¡Guau! ¿Qué es esto? Parecen pegatinas. Stickers. Sí, sí. De nuevo nos han tocado tres tiras de stickers. Pero esta vez son de diferentes personajes Disney. Mirad. De Mickey, de Donald, Daisy, Goofy, Pluto... ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Cuántas stickers! ¡Muy chula esta sorpresa también! ¡Vamos a ponerlas por aquí! Y venga, que nos queda el último, el último paraguas para abrir. El rosa. A ver qué tiene. Vamos a sacarlo. ¡Guau! ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Guau! ¿Lo descubrimos? Va, venga, que es el último. ¡Sí! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Con más colorines! ¡Uuuu! ¡Uy! Ha caído por aquí detrás. A ver, a ver. A ver si lo encuentro. Parece que brilla algo por aquí. ¿Lo veis? ¡Sí! A ver, a ver. Vamos a acercarla. ¡Guau! Pero si es cenicienta. ¡Mirad! ¡Es cenicienta! ¡Qué bonita! ¡Genial! Me han encantado todas, todas las sorpresas que nos han tocado en esta polera tan divertida de paraguas de colores. Y a vosotros, ¿os han gustado? Bueno, amiguitos, pues si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a Uncomo Kids. Que abriremos muchos huevos y muchas cositas sorpresa para vosotros. ¡Un beso muy grande y hasta el siguiente vídeo! ¡Hasta luego!